En 2011, en la provincia de Málaga había un total de 33 examinadores de tráfico y en 2017 el número de examinadores se ha reducido hasta los 27. Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta del secretario general del PSOE de Málaga y diputado socialista Miguel Ángel Heredia, que ha denunciado que el Partido Popular ha recortado desde que gobierna un 18% el número de examinadores en Málaga. A través de un comunicado, Heredia ha reclamado al Gobierno soluciones ante la huelga de examinadores. Para ello, el diputado socialista ha registrado una batería de iniciativas en el Congreso para conocer cuántos alumnos afectados hay en la provincia de Málaga y cuándo tiene previsto el Gobierno cubrir las vacantes de examinadores en la provincia y en el conjunto de España, recordando que la actual situación ya ha provocado el retraso de 2.000 pruebas en Málaga y que 200 autoescuelas en la provincia están bloqueadas. Para Heredia, la escasez de examinadores de tráfico supone un grave perjuicio a la ciudadanía, además de al sector de las autoescuelas, ya que muchos alumnos aprovechan la época estival para obtener el carné de conducir. Asimismo, ha advertido de que los alumnos que no puedan examinarse ahora van a tener que dar más clases de lo previsto y la obtención del carné les acabará suponiendo un sobrecoste.